Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día viernes Buenos días Nicaragua y hoy en el segmento de manualidades tenemos el placer de tener por acá nuestra estimada Gabriela Mayorga de manualidades Gaby con la cual vamos a platicar acerca de cómo realizar un portalápiz y el cual usted también se lo puede llevar solo tiene que estar pendiente de los números que van a pasar en pantalla llamen y usted se puede ver este portalápiz apoyando también la creatividad, el talento y sobre todo el diseño, la estructura y además el producto nacional todo esto que nos trae el día de hoy nuestra estimada Gabriela mi estimada Gabriela, buenos días, bienvenida Buenos días, Dios los bendiga a todos Siempre un gusto que nos trae este tipo de opciones para poder hacerlo en casa para pasar un tiempo de calidad con nuestros hijos, con nuestra familia poder llevar a cabo diferentes actividades y en nosotros también ahorrar un poquito de plata para poder perfectamente dar a cabo todo este tipo de accesorios o manualidades para decorar el cuarto de nuestros hijos y nuestras hijas en el día de hoy este portalápiz comentanos los materiales que ocupas perfectamente Bueno, se puede utilizar botellas plásticas se pueden pintar, se pueden forrar con foamy y también otro tipo de que es un cartón grueso, redondo Sí, estáis viendo como lo que son para... Para tela Para lo que son de tela o también aquellos cartones gruesos por eso son para tape de industrial que son bien gruesos Exacto Pero estoy viendo esto que está encima Esto se llama foamy, se llama toalla Ah, foamy toalla, hay foamy toalla Yo no sabía, yo no creía que solo liso había No, hay foamy toalla, hay escarchado, hay corrugado Ok, hay una amplia variedad y qué bonito Esto es un portalápiz pero también esto te puede servir para colocar... Lapicero, papelitos para que no se le olviden lo que tienen que hacer Botas Ajá, así es Ok, entonces aquí miramos tres tipos de foamy Y obviamente esto es una variedad de productos que no... Ya lo mencionaste que la parte del eje es un cartón... Es un cartón grueso Y lo que lleva alrededor es una variedad de foamy Exactamente, lo puede dibujar con un foamy escarchadito bonito que se le mire diferentes colores Oye, y aún no encontrás esto Esto se puede encontrar en las librerías y en el mercado en cualquier punto de distribución de materiales para hacer trabajos escolares perfectamente encontrar esto Sí, lo encontramos en el mercado oriental en todo tipo de mercado en la gompe, en diferentes librerías Sí, así es Excelente Entonces estamos viendo, pero qué bonito Yo no sabía, Federico, que si tiene este papel toalla Oíme Foamy toalla Qué interesante Exacto Y también, cómo se pega Esto tenés que usar silicona caliente o silicona al frío Bueno, también se puede utilizar silicón frío pero es un proceso de hilatamás Mientras que el caliente lo pegamos más rápido Ok, bueno, es opción de usted amigo televidente Si va a hacer esta manera con su hijo Ya sabe, la silicona al caliente la ocupa usted y la pistola para evitar cualquier tipo de camadura Si es goma fría, no se preocupe lo puede hacer con sus hijos pero ya sabe que va a tardar un poquito más el proceso para poder estar ya listo Ok Empezar a ahorrar Buen punto, Gabriela El poder hacer una alcancía y el próximo diciembre abrir esa alcancía y que ahí compren lo que desean los niños y niñas Oíme, qué interesante Eso también es buena pregunta Porque utilizaste cartón Puedes utilizar goma fría y goma caliente Pero si utilizas otro material Si es lata, como me estás diciendo ahorita con los tarros de leche Tiene que ser silicón caliente Así es, con silicón caliente porque va a pegar Con silicón frío es un poco también dilatado Pero mejor es silicón caliente Ok Excelente, bueno Ok, todo esto es foamy también Lo que tenemos acá O ya otro material Este sí, no, este es foamy Este es una rosa Miren, no se le va a machistar Se le ponen el lapicerito Y ustedes miren ¿Y cómo le hacen esas rosas? Estos son con troqueles Ok Troqueles son unos moldes Para cortar No, unos moldes Unos moldes que Tienen los moldes de la flor Ya hay un dedo Exacto Entonces se corta Se plancha Tiene que estar este planchado para que quede así como la rosa Oh, se plancha Entonces foamy lo puede planchar también Exacto Sí, esos troqueles Tienen las diferentes formas de rosa Girasoles Diferentes tipos de flores No, esto no solo es para Obviamente ahorita para Que pueden hacer alcancía También como este portalápiz De igual manera para el ciclo académico que viene Para adecuarle al niño Ese escritor Ese lugar Que usted sabe que tiene que adecuar Un lugar para que el niño estudie En la casa Este alejado de la tecnología El televisor De todo aquello que le perturbe Entonces Qué bonito poderle decorar con todo esto O que el niño lo haga Aquí estamos viendo también Que ya trajiste La muy avanzada Lo que es la parte de la decoración Sí, es para decorarlo Para que no esté todo simplito así Entonces podemos poner Podemos poner esta abejita La ponemos ahí Para que se mire diferente y bonita Y esta Y esta Miren qué fácil y rápido el hacer Tiene la experiencia Ya, ya Todos tardamos un montón Así es, miren Y entonces decorado más bonito Se me da más Más detalle Ok Ahí estamos viendo Miren qué fácil Y esto que es también Además le permite a los niños No comerse los borradores Muchos niños que se comen los borradores Entonces esto lo protege Para que no se coma los borradores Exacto Hacemos todo diferente tipo de Para portalápiz para niños Como Spiderman La carita Spiderman Mini Ahorita la sensación Que están los muñecos animados Para los niños Todo lo que es Marvel Y todo lo que es animado Mira y también ahorita viendo Para los niños Empieza bueno Todos los que somos padres Y tenemos nuestros niños En años escolar En kinder Y que van a primaria En kinder Les enseñan a agarrar bien el lápiz Muchas veces uno tiene que comprar Un portador de lápiz Que es que se coloca en esta área Acá Entonces ahí se pone aguro Eso para que lo agarren Eso se puede hacer con Fomi también También con Fomi se puede forrarlo Para que el niño Y también puede hacer No solo el portalápiz No solo la decoración Sino también puede hacer Todo lo que requiere Para que el niño Perfectamente aprenda a utilizar Lo que es el lápiz Y escribir bien Que bonito Viste Mariela Para hacerte pedido Y si quieres Los términos inteligentes Poder también llevar a cabo cursos Con tu conocimiento y experiencia ¿Cómo te pueden contactar? Bueno Tenemos el número de WhatsApp Que es el 8361-7234 De WhatsApp Ahí se puede contactar Y llamada Permítame El 8776-7045 Exacto Para llamada Porque a veces No anda por internet En la calle Entonces Esperamos estar en casa Para poder leer los mensajes Y escribirles a él El 8776-7045 Ahí está apareciendo en pantalla Usted puede contactarse con ella Y perfectamente Llevar a cabo El pedido que usted requiere Sea para este portalápiz Sea para cualquier tipo de decoración ¿Por qué está haciendo tú? Como monolía de gaga Arreglos de chimbomba Este para cumpleaños Este feliz cumpleaños Una decoración Ya sea de princesa De un muñeco animado De todo Todo lo que es la decoración Todo lo que es el arreglo Todo lo que es el centro de mesa Todo lo que tiene que ver Con monolidades Desde el regalo Que usted va a dar El souvenir Perfectamente lo puede hacer Con nuestros estimados De monolidad Y Gaby Que hoy Han hecho esta preciosura Y como pueden ver Este portalápiz Donde usted se lo va a colocar Y a un solo lugar No se le va a perder Esto es para niños de adulto Porque a los adultos Se le va a perder los lápiz Andamos buscando lápiz Por todo lado de la casa Aquí vea Usted lo coloca Y usted ya tiene su lugar Adecuado Para que estén todos los lápices Y no perderlo Que es muy importante Gracias a este tipo De trabajo Nuestro amigo De manualidad De Gaby Ahí está apareciendo El número en pantalla Ahí está apareciendo también Como la pueden llamar Directo O al whatsapp Que ya nos mencionaba Gabriela Por acá ¿Hay redes sociales? Manualidad de Gaby Manualidad de Gaby Ahí pueden ver Con los trabajos Que te hayan hecho Todo, todo Con Poropla En Chimbonta En Poropla En Poropla He visto He visto trabajos En Poropla Estás viendo Sí Se pintan Exacto Se pintan Conforme al dibujo Que ustedes quieran Desean Letras también se hace Con Poropla Y también letras En cartón Para las promociones Poropla Está a la grande Es increíble Cómo tanta gente Está ocupando Poropla Para hacer este tipo De diseño Y es muy bonito Y le da sobre todo Un toque muy diferente A lo que es el evento Usted lo puede hacer Gracias a nuestros amigos De Manuel de Gaby Dorila Siempre un gusto ¿Viste? Gracias Hay gente por acá El que nos traiga Siempre estas recomendaciones Y que nuestros amigos Puedan obtener Una información Para pasar tiempo De calidad En familia Y también llevarse premios Sigan llamando Y se pueden llevar Este portalápiz El lunes Se lo entregamos Después de las nueve No, después de las diez De las diez en adelante Traen su cédula Por favor Sea hoy O el lunes Así nos despedimos Yo espero que ustedes Tengan un excelente fin de semana La pase bien Disfruten Descanse Y nos vemos el próximo lunes En Buenos Días Nicaragua